Música En el olvido total está el bosque de las naciones en la comunidad rural de Puerta de San Germán, donde plantaron 7500 árboles del programa Arbolímetro, de los que no sobrevive ni un centenar. Música Allá habían puesto aquello que se veía blanco, es donde habían puesto la primera piedra. El 26 de agosto del 2010, el exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y el alcalde Ricardo Sheffield Padilla pusieron la primera piedra con una placa conmemorativa de lo que llamaron Parque Ecosistémico. Música Miles de aves migratorias nadan tranquilamente en las aguas de la presa de la Purísima, donde se pretendía construir el ecoparque denominado Bosque de las Naciones. Música El exalcalde les dijo que sería el segundo bosque ecosistémico de los nueve que prometió. Iba a haber campos deportivos, todo y no. No quedó nada para ver. Ahora, todo luce en abandono. La presa, con poca agua y reproches hacia Juan Manuel Oliva y Ricardo Sheffield por las falsas promesas. Pero ya después que Oliva se llevó el dinero y... Sí, porque vinieron los dos ahí a hacer el helicóptero. Ah, sí. Venían muchos estudiantes, trajeron muchos estudiantes a plantar los árboles y nosotros aquí los estuvimos ayudando. Música Las mismas autoridades estatales ofrecieron una inversión de más de 100 millones de pesos y la capacitación a los vecinos del lugar para convertir la zona en un atractivo turístico. Sí, hay que ser ciento y tantos millones de pesos que se le van a destinar aquí al cuadro. Con información de Trinidad Méndez, para am.com.mx, Dani Béjar. Música Música